¡Let's go! ¡Let's go! ¡Bien viaje! Duerme, sueña, asfalto, duele y siente ¿Dónde está la luz que se prometió? Soy el precio del temor So when I arrived to Mendoza in 1998, I would venture out into the mountains and quickly met a group of local kayakers. I knew I'd come back. I didn't know how, when, or what I'd do, but I knew I'd come back. We started, unfortunately, Argentina in 2001. Come see, come see. Here we're looking at the bloom. Here you can see a cluster, and they'll have about three months to ripen. Being outside, the elements, the open air, the blue sky, the vineyard. This beautiful, beautiful vineyard. Creating a wide tour business would be an opportunity for me to be a teacher outside, and to share all the richness here in Mendoza to those abroad. This is a 2007 harvest, so it softens quite a bit. ¡Salud! Cuando uno ve la miseria, la pobreza y hasta la injusticia... Tiene dos maneras de actuar. O tratar de buscar al culpable, o aceptar la cuota de responsabilidad que a cada uno nos cabe como miembros de esta sociedad y ver cómo podemos dar una mano. Avena, un nestún, una vitina, una marcena y un postre. Y en estos 18 años hicimos el primer hospital de desnutridos de la República Argentina. Nos metimos en los ranchos, vimos cómo vive la gente, y terminamos, sin querer, haciendo el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Este centro lo hemos replicado ya en 29 ciudades argentinas, en 4 ciudades en el extranjero. Y vamos por más. Si hay un chico que me necesite, lo correcto, lo digno, lo honorable, es que me vuelva. MENDOZA Nosotros decimos, en Mendoza, que el agua es vida. El agua es el recurso más escaso que tiene Mendoza. Solamente tenemos agua del deshielo de la Cordillera de los Andes. Entonces existe un señor, que se llama el Tomero, que es el señor que tiene las llaves de la toma de agua que cada propiedad tiene. Este es un sistema que tiene más de 100 años y que no hay forma de cambiarlo. Si yo saco esta, acá va a entrar más agua ahora. Si yo la vuelvo a poner, va a ir más agua en esta otra dirección. La comida argentina no es dulce, es delicada. Entonces se va a terminar más de 10 años. ¡Claro un mismo idioma, que es el que se sabe. ¿Por qué está en la toma de agua? ¡Nosotros aquí vamos con la toma de agua. ¡Muyendo! ¡Bien! ¡Vamos con la toma! ¡Exacto! ¡Vamos con la toma de agua! ¡Bien! ¡No! ¡Vamos con la toma de agua! ¡Vamos con la toma de agua! ¡Gracias! Puedo darle al azar, recuerdo la ilusión de tu amor, de mi amor